Presentamos lo más parecido a la varita de Harry Potter que habíamos visto nunca. Fijaos que me han enviado... ¡Un palo! Pero es un palo que sabe en todo momento dónde está en el mundo mundial. Con GPS y con una conexión de datos autónoma que ella misma se conecta. No necesita ni tarjeta SIM ni suscripción a ningún plan de datos de ningún operador ni nada. Es totalmente autónomo. Sería algo así como buscar mi iPhone, pero sin el iPhone. Se trata de un tracker GPS de la marca Inboxia que, como decíamos, no necesita ninguna conexión de datos. Va solo. ¿Y cómo lo hace? Pues sigue viendo este vídeo y te contamos cómo va. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, bueno, ¿a qué esperas? El tracker de Inboxia es un aparato muy curioso. De hecho, es algo que hacía años que íbamos buscando, que íbamos detrás de él, hasta que nos lo han propuesto a revisar, nos lo han propuesto a analizar. Y yo estoy encantado de la vida porque voy a hacerle una prueba que va a pasar a los anales de la historia, ya lo veréis, pero bueno, de momento os explico cómo funciona esto. Pues funciona con un chip GPS, evidentemente, y cómo consigue transmitir si no tiene ninguna conexión de datos, no tiene ningún plan de datos. Bueno, sí que lo tiene. De hecho, existe una red de datos internacional que se llama Sigfox, que se caracteriza por ser una red de muy bajo consumo en sus comunicaciones. Y por eso, gracias a ello, tenemos un aparato con una autonomía entre carga y carga de hasta seis meses, alucina. La red Sigfox tiene cobertura en toda Europa, prácticamente, y en casi toda América, incluyendo Estados Unidos, México, Perú, Brasil... No, no, Venezuela no, lo siento. No, Cuba tampoco. Pero es fantástico, porque imagínate que tienes que tomar un avión y vas a facturar las maletas, y tú no sabes si las maletas van a llegar al mismo destino que tú, o las han perdido por el camino, o las han embarcado en otro avión. Bueno, pues con esto dentro de la maleta, tú puedes seguir perfectamente donde está tu maleta, porque vas a estar siguiendo y trackeando este aparatito que es maravilloso. Así, si te pierden las maletas, no hace falta que ellos te las busquen, ya te las vas a buscar tú mismo, porque tú tienes el control de la localización de cualquier objeto que lleve esto, ya sea un coche, una moto, una maleta... Y aprovechando las capacidades de este Tracker GTS, vamos a hacer un experimento. Lo voy a empaquetar con su propia caja. Lo voy a poner aquí. Así, todo muy bonito, muy lindo. Voy a cerrar la caja. Lo voy a envolver y lo voy a enviar por correo. Correo convencional, correo postal, a una casa que hay a 60 kilómetros de mi ciudad. Y vamos a trackear por dónde pasa exactamente un paquete hasta llegar a su destino. Puede ser que lo pierda, puede ser que lo retengan en algún sitio, puede ser que en el pueblo que está a 60 kilómetros, donde lo voy a mandar, la oficina de correos de allí no envían las cosas a los domicilios, sino que ahí se quedan y se pudren de asco los paquetes cuando llegan. Bueno, this is pain, my friend. Vamos a seguirlo. Y si hay algún problema, siempre sabremos dónde está el paquete que enviamos. Así que, vamos a empezar la prueba. Bueno, pues estamos delante de correos. Estamos a punto de coger la caja esta con el tracker dentro. Cerramos el sobre. Me he dejado un boli. Pero dentro seguro que va a haber. Vamos a entrar dentro y vamos a enviar esto. Y vamos a ver, hoy es sábado, o sea que es probable que quizá hasta el lunes el tracker no se mueva de esta oficina. Pasará alguien de correos para llevarlo a un centro de clasificación y distribución, supongo, y a partir de ahí pues saldrá hacia la comarca vecina que es donde tiene que llegar el tracker. Y nosotros lo iremos viendo. ¿De acuerdo? Vamos adentro y luego acabamos de explicar. Vale, pues sí. Mejor carta certificada. Vale, gracias. Bueno, ya hemos salido de correos. Ya tenemos el resguardo. Nos ha costado 5 euros, pero bueno, creo que vale la pena por el experimento. Vale, a ver qué notificaciones tenemos, a ver cómo se contrasta esto con el seguimiento que nos va a dar correos porque nos han dado un número de seguimiento para poder hacer un tracking del envío y lo haremos en paralelo e iremos comprobando a ver cómo se corresponde una cosa con la otra. Bueno, acabamos de recibir la primera notificación del Inboxia, del GPS tracker. Ahora son las 11 y media de la mañana del lunes. Recordad que el envío lo hicimos el sábado por la mañana y vamos a ver por dónde va porque nos dice que ahora está por aquí. Última ubicación a las 11 y 25 en la calle Granada 173 de Barcelona. Si miramos, hacemos un seguimiento de el código que nos da correos, veremos que el envío ha tenido admisión en origen y que está en camino. Aunque lo actualicemos, todavía parece que no se ha procesado el envío en el nuevo punto, en la nueva etapa de este viaje que está realizando la carta. O sea que todavía tendremos que esperar un poco más. Hemos recibido una nueva notificación. En este caso, el paquete está localizado en otro sitio. Se ha ido bastante lejos del lugar donde inicialmente había registrado un movimiento y ahora está en la zona franca, en el parque logístico de la zona franca. Es decir, que aquí debe de haber algún sitio relacionado con correos. De hecho, vamos a ver si es, mira, ves, perfecto. Aquí está correos y aquí es el centro de logística de correos. A partir de aquí, como veis, hay muchísimos camiones amarillos, o sea, hay camiones amarillos de correos. Eso quiere decir que en breve saldrá un camión hacia el reparto. No sabemos hacia dónde concretamente. Vamos a ver si ya está registrado este movimiento en la página de correos, admitido, todavía no dice dónde. El sistema de seguimiento de correos todavía no dice que el paquete haya sido admitido en la zona franca de Barcelona, pero nosotros sí que lo hemos podido ver. Es miércoles 19 de diciembre, alrededor de las seis y cuarto he recibido una notificación que me comunicaba que el tracker de Inboxia estaba en camino, estaba en ruta. Ha hecho un camino un poco raro de esta zona de Barcelona hasta una zona que es conocida como la zona franca. A ver si lo encuentro. Aquí, aquí fijaos que esto es el centro logístico de correos correos y fijaos todos los viajes que hizo dentro del centro logístico de correos. Una cosa bueno, un poco rara, pero en cualquier caso el lunes alrededor de las once de la mañana me dijo que ya estaba en el centro logístico de correos. no fue hasta las cuatro de la tarde más o menos en que me informó el seguimiento de correos que el paquete ya había llegado allí. Y esta mañana a las seis y cuarto he visto como salía de el centro logístico de correos a las cinco y cuarenta y seis ha pasado por el nudo de la Trinital y Ronda Molins de Rey o sea toda la zona del Valles seis y veintitrés a las seis y treinta y seis estaba pasando por el lado del circuito de Barcelona del circuito de Gimoto GP de Fórmula 1 circuito de Montmeló yo sinceramente no haría esta ruta ni borracho pudiendo ir por el litoral vamos a ver qué es lo que nos informa en la web de correos el quince de diciembre lo mandé el sábado el diecisiete a las cuatro y media como os comentaba es cuando me dijo que había sido clasificado en el centro logístico de correos y luego al día siguiente ayer a las nueve y cinco nos volví a decir que estaba clasificado en el centro logístico todavía no tenemos ninguna notificación de que el paquete haya salido del centro logístico y de que esté en ruta vamos a ver ahora qué es lo que nos dice correos y qué es lo que vamos sabiendo nosotros del paquete por donde va circulando las siete menos cinco de la mañana y la notificación del tracker nos dice que Endrino Reviews se ha movido y ahora está en Argentona que no es de la comarca por donde iba sino que si os fijáis se está encaminando hacia la comarca donde tiene que ir para que os fijéis el destino está aquí en Santisclada Vallalta es la versión catalana del nombre bueno pues como comentábamos el envío ha llegado a uno de los pueblos cercanos a Santisclada de Vallalta es probable que allí el camión de reparto de correos tenga algunas entregas por hacer ahora está en San Vicente de Montal San Vicente de Montal y tenemos que ir a Santisclada de Vallalta Santisclada de Vallalta esta línea que veis aquí no es de ahora creo que aquí se va a estar un buen rato luego veremos si durante la mañana continúa el reparto hacia los pueblos de alrededor y finalmente llega a Santisclada eso lo tendremos que ver en las próximas horas de momento el sistema de seguimiento de correos no nos dice nada eso debe ser que todavía está en ruta cuando pasaban pocos minutos de las once y media de la mañana hemos tenido otra notificación del tracker GPS en este caso ha dejado San Vicente de Montal para irse al pueblo de destino Santisclada de Vallalta y hemos visto que ha pasado por el centro parece ser que se ha ido se ha pasado de largo el repartidor se ha ido a una industria que se llama Optral y luego parece que ha vuelto a un lugar muy cercano a la casa de destino y ahora veremos si yendo a la página de seguimiento de correos el localizador de envíos a ver que nos dice porque esto ya está a puntito de caramelo mira está en entrega vale envío en reparto para su entrega todavía no se ha entregado recuerdo que es una carta certificada por lo tanto tendremos que tener aquí una especie de acusa de recibo para saber cuándo se ha entregado todavía no está entregado a las 8 y 34 de la mañana había salido y son las 11 y media casi las 12 y todavía no ha llegado al menos no tenemos esa constancia dentro de este circulito rojo está la casa de destino si no me equivoco por lo tanto prácticamente podríamos decir que ya está a menos que luego tengamos otra notificación de movimiento bueno es evidente que el repartidor se ha perdido por el pueblo porque antes estaba mucho más cerca de lo que está ahora ya se ha perdido en un momento y se ha ido a Optral que es una industria de por allí y ahora se ha ido a un extremo del pueblo el envío todavía no se ha entregado y sigue sin encontrarla si os fijáis ha empezado viniendo bien vale al pueblo y luego se ha pasado la casa y se ha ido a dar toda la vuelta y sigue sin encontrarlo yo creo que ya está de salida del pueblo intuyo que el señor se ha rendido a ver qué pasa ahora pues en efecto se ha ido se ha dado por vencido después de hacer toda la vuelta entera al pueblo probablemente no encontrar el domicilio de destino y ha decidido pues largarse de ahí e irse al pueblo pues de al lado que es un pueblo bastante más grande Aréns de Mún y probablemente aquí igual haya algún centro logístico de correos no lo sé en cualquier caso ha dejado el pueblo se ha ido y no nos ha dejado la carta a ver qué me dice el seguimiento de correos no me dice que está en reparto envío en reparto para su entrega pero no se ha entregado no ha encontrado la dirección ya os digo yo que es una dirección donde llegan habitualmente paquetes de Amazon otros envíos de correos incluso parece que en principio no hay problema pero este señor pues no debería conocer el pueblo y no ha encontrado la dirección y entonces ¿qué ha hecho? pues ha puesto el paquete a disposición del destinatario en correos bueno pues por fin llegó el paquete pero no llegó lo tuvimos que ir a buscar nosotros como era una carta certificada eso quiere decir que lo tienes que dar en mano y te tienes que asegurar como cartero de dárselo a la persona vale pues ¿qué pasó? como esto se trata de un aparato que va siguiendo el movimiento del paquete lo que pasó es que nos hacía tanta ilusión seguir el movimiento del paquete que en la casa de destino donde tenían que recibir la carta había no una no dos personas esperando a darle los buenos días al cartero pero eso no sucedió ¿por qué? porque el cartero con toda su pereza no fue a llamar a la puerta de la casa para entregarlo en mano lo más fácil es llevarse esto a la oficina de correos donde igualmente tenía que ir y dejar este papelito pues hubiera sido mucho más fácil porque os aseguro que allí había gente que se hubiese entregado en mano pues no el aviso la notificación dice que allí no había nadie y eso es totalmente falso es totalmente mentira correos tenéis un problema con vuestros repartidores quizá no les pagáis lo suficiente o es que quizá tendríais que contratar a otras personas que fueran un poco más profesionales y de momento eso es todo pero va a haber más vídeos así que te recomiendo que te suscribas al canal que le des a la campanilla y que le des al like a este vídeo si te ha gustado de momento te dejo con el próximo vídeo y nos vemos en la próxima hasta luego